Con el apoyo de la mayoría de los regidores se aprobó a realizar los estudios ambientales para que Pérez y León cuente con un nuevo cementerio municipal. Así lo decidieron los regidores la noche del martes 24 de noviembre durante la sesión del Consejo Municipal y eso fue a raíz del colapso que hay actualmente en el cementerio ubicado en San Isidro del General. La intención es que se utilicen seis de las hectáreas de la propiedad que tienen en la ceniza donde en el pasado se empezaba a construir el relleno sanitario. Esta propiedad, según informe de funcionarios municipales, es la más apropiada, pero hasta que se cuente con los estudios se determinará o no la viabilidad del proyecto. Se recomienda la utilización de un terreno de al menos seis hectáreas, que es lo que les estaba comentando. Bueno, la finca de la ceniza tiene 30, entonces nos queda espacio suficiente para poder abarcar todo el proyecto. Recomendable, más aprovechable, nos da las pendientes, se encuentra con todo el reglamento de lo que dice de lo del cementerio, de las leyes de cementerio y ahí está más o menos donde puede ir las seis hectáreas, que es al lado oeste del plano general de la finca de las 30 hectáreas. ¿Cuánto es lo aprovechable de esas seis hectáreas? Un 90%. ¿Es transitable? ¿Es accesible? Como digo, las pendientes no son muy prolongadas. La alcaldesa Vera Corrales explicó que esa sería la primera etapa del mismo. La intención de hacerlo en esta propiedad es para reducir costos, porque de lo contrario se tendría que sacar un préstamo para la compra de una propiedad. Los niños corresponden a un D1 de Setena que necesitamos para iniciar con el proyecto. Esta es la primera etapa, sin embargo es una etapa muy importante donde tenemos que hacer las cosas bien para que el proyecto tenga éxito. La idea siempre ha sido poder desarrollar un proyecto más que todo social, porque ya tenemos en el Cantón algunas propuestas de cementerios privados, pero no toda la población puede accesar a ellos. Entonces esto es un proyecto social donde sea un servicio que sea accesible a la clase media y a la clase baja. De acuerdo con el ingeniero Juan Carlos Fonseca, el actual cementerio está 100% utilizado. Esta propiedad de 20.000 metros cuadrados ya no tiene campo. En el lugar hay 3.144 espacios, todos ocupados. Por esa razón ya no se puede postergar más el proyecto de un nuevo cementerio. El proyecto tiene una demanda conocida y segura. En el lugar, existe poca disponibilidad de terrenos para la ubicación del nuevo cementerio, dada que la tendencia urbanística en la mayor parte de los sitios. La población dispuesta a pagar entre 40.000 y 50.000 colones anuales por concepto de mantenimiento está entre los 3.333 y los 4.166 colones mensuales. Los principales resultados del estudio mercado. Se estima que con el nuevo cementerio municipal deberá de atender una demanda de derechos por los próximos 100 años. La población que deberá de atender el nuevo cementerio municipal está determinada por los habitantes del área urbana de San Isidro y Daniel Flores. Para esos estudios se cuentan con los recursos y se espera que pronto se inicie el proceso de contratación para realizarlos.